...a los damnificados en Haití y República Dominicana por el desastre del huracán Massimo. Estamos aquí esta noche, como he dicho, solidarizándonos con esta ONG y como respuesta a la llamada de la misionera murciana María Vicente Gil, que lleva en Haití 38 años atendiendo como enfermera el dispensario que ahora debe reconstruir para atender las muchas enfermedades allí existentes. La agrupación musical, la compañía, se ha prestado gustosamente a colaborar con este proyecto y por ello, por supuesto, les damos las gracias y nos van a interpretar seguidamente las obras, todas ellas bajo la dirección de don Rafael Pérez Santa Cruz. En primer lugar, van a interpretar el pasodoble Primavera, interpretación de la banda sonora de la película Los chicos del coro, del año 2004. Está basada en otra película de 1945 llamada La jaula de los ruiseñones. Es un canto que apega a la nostalgia, a los recuerdos de una infancia inolvidable. Es una partitura compuesta por cinco temas que nos invita a dejar volar la imaginación y que es, sin duda, una de las obras imperecederas de la música de Cintia, al director, don Rafael Pérez Santa Cruz. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Gracias! 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 sonoras más conocidas de toda la historia, alcanzando el Oscar en 1998. Horner se reunió en las becas con la cantante Celine Dion y esta hizo célebre una de las canciones más distintivas de la película. Y finalizaremos este acto de solidaridad con la música nuevamente del grupo ABBA y su otro disco ABBA Silver. Las canciones serán Gimme, 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 Super Trooper, Chiquitita, Moni y Waterloo. Sigamos disfrutando y recibamos con un fuerte aplauso al director don Rafael Pérez Santa Cruz. ¡Gracias! Música 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 Música